Música Que ya el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Que ya el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Vamos todos a la balanza Señor Vamos todos a la balanza Señor Companderas y guitarras Vamos todos a la balanza Señor Vamos todos a la balanza Señor Companderas y guitarras Música Que ya el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Que ya el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Vamos todos a la balanza Señor Vamos todos a la balanza Señor Companderas y guitarras Vamos todos a la balanza Señor Vamos todos a la balanza Señor Vamos todos a la balanza Señor Companderas y guitarras Música 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 Música